A fines del siglo XVIII, toda Europa se admira frente a una nueva y maravillosa invención, la máquina de vapor. Partiendo de Inglaterra, ella transforma simples manufacturas en modernas explotaciones industriales. Mientras los ingenieros construyen máquinas cada vez más potentes, la ciencia queda a la saga. No se sabe exactamente cómo funciona la máquina de vapor ni qué es en verdad el calor. Recién a mediados del siglo XIX, estas preguntas encuentran una respuesta que sigue vigente hasta la actualidad. James Prescott Joule y William Thompson tienen una participación decisiva en ello. Hace tiempo que los investigadores discuten qué es el calor. Se observan los fenómenos térmicos y se los explica con teorías deductivas. Quien cree que la materia se compone de mínimas partículas, se imagina el calor como movimiento de las mismas. Quien en el siglo XVIII sigue la teoría de la electricidad, prefiere imaginar el calor como líquido imponderable, en forma semejante a cómo se veía la electricidad en esa época. Recién la aparición de nuevos instrumentos permite progresar a los investigadores. Ahora se trata de dar explicaciones a los fenómenos que se pueden medir. El científico escocés Joseph Plagg descubre con ayuda del novedoso termómetro que se puede medir la temperatura de un cuerpo, pero no el calor efectivamente aportado al mismo. Por ejemplo, al derretir hielo, el calor aportado queda oculto en gran medida. El hielo se derrite frente al influjo del calor, pero el termómetro sigue midiendo cero grados. En 1780, los científicos franceses Antoine Lavoisier y Pierre-Simon Laplace desarrollan su calorímetro de hielo. Con él miden el calor entregado por un cuerpo. Comprueban que el cobre y la madera de igual masa y temperatura derriten una cantidad diferente de hielo. En esa época, el estadounidense Konder Rundfurt, que trabaja en el sur de Alemania, cree saber lo que es el calor, la consecuencia del movimiento de partículas minúsculas. Un inusual experimento debe demostrar su teoría. Taladros romos rotan en el interior de caños. Los caños se calientan. Rundfurt mide el calentamiento indirectamente con el agua necesaria para el enfriamiento. Los experimentos causan sensación, no así la argumentación de Rundfurt. Solo pocos están dispuestos a avalar su teoría del calor. El 24 de diciembre del año 1818, nace en Salford, cerca de la ciudad inglesa de Manchester, James Prescott Joule, hijo de un próspero fabricante de cerveza. Joule recibe una excelente educación privada. El científico probablemente más famoso de Manchester, John Dalton, da clases de aritmética, geometría y química al joven James, despertando su vocación de investigación. El padre de Joule pronto le instalará su propio laboratorio. La ovni presencia de la técnica en la ciudad industrial de Manchester impresiona al joven James. Observa las primeras locomotoras de vapor y también puede estudiar una máquina de vapor en la cervecería de su familia. Pero a James lo atrae otro tema, que tiene gran actualidad. La producción de trabajo mecánico mediante magnetismo y electricidad. El famoso investigador inglés, Michael Faraday, había inventado en 1821 el primer motor eléctrico prototípico, señalando el camino a seguir. Desde entonces, muchos científicos intentaron desarrollar un motor eléctrico verdaderamente apto para funcionar. Sin embargo, pronto Joule debe reconocer que el motor eléctrico tiene escasas posibilidades de competir económicamente con la máquina de vapor. Es demasiado elevado el consumo de zinc y líquido de batería. Pero un fenómeno ha captado su atención en estas investigaciones. Durante el funcionamiento, la batería y los conductores eléctricos sufren un gran calentamiento. ¿Acaso es esa la causa del escaso rendimiento de su motor eléctrico? Durante meses, Joule realiza meticulosas series de experimentos haciendo pasar corriente eléctrica por alambres metálicos de distinto largo y espesor, así como de diferente material. Simultáneamente mide el calor producido. En 1841, sus investigaciones conducen a la ley que lleva su nombre. El calor producido aumenta con la resistencia del conductor eléctrico, el cuadrado de la intensidad de corriente y la duración de la circulación de la corriente. Después de este hallazgo, Joule sigue trabajando en la medición de la formación de calor durante diversos procesos, por ejemplo, durante el movimiento de una rueda de paletas en el agua. En este experimento es particularmente fácil calcular el trabajo empleado, pues para impulsar la rueda se usan dos pesas de plomo suspendidas por sogas. Con el peso de las mismas y la altura de la caída, Joule puede calcular el trabajo mecánico. Las pesas de plomo descendentes ponen en movimiento la rueda de paletas. Esto hace que se caliente el agua. Joule compara el calor generado con el trabajo mecánico que impulsa la rueda. No es una tarea sencilla, pues la elevación de la temperatura del agua es muy escasa. Joule necesita termómetros particularmente exactos que hace fabricar para este fin. Finalmente, Joule logra establecer una relación inequívoca entre el trabajo realizado y la elevación de la temperatura. De ese modo descubre el equivalente mecánico del calor. Una determinada cantidad de trabajo mecánico produce una determinada cantidad de calor. Un descubrimiento significativo en honor al mismo. En 1976 se cambia el nombre de la unidad de energía por el de Joule. Joule desea compartir sus conclusiones con otros científicos. Pero como investigador desconocido que nunca ha estudiado, casi no le prestan atención. Para empeorar las cosas, su tesis de la generación de calor se opone a la teoría imperante. Solo un joven científico ascendente se siente impresionado por sus experimentos. William Thompson El irlandés William Thompson comenzó sus estudios en Glasgow. Más tarde se cambió a la renombrada Universidad de Cambridge. Después de un periodo de investigaciones en París, Thompson es nombrado profesor de ciencias naturales en Glasgow a los 22 años. Durante su estudio ya se había dedicado a la investigación del calor. En París había intentado conseguir los manuscritos de un investigador francés ya casi olvidado. Sadi Carnot Este había publicado su teoría de la máquina de vapor en 1822. Él la comparaba con la fuerza del agua. Así como el agua cae de una determinada altura impulsando una rueda de molino, así en la máquina de vapor, el calor fluiría de una temperatura mayor a una temperatura inferior. Así como la cantidad de agua permanece constante en el molino de agua, el calor en la máquina de vapor tampoco sufriría cambios. Carnot señaló que una cantidad de calor absorbida siempre tiene que volver a ser entregada después de realizar un trabajo mecánico. O sea que la teoría de Carnot estaba basada en un circuito térmico cerrado. En él ya está presente el calor y no necesita ser producido. En esto Thompson veía una contradicción con Joule, pues éste había comprobado que el trabajo mecánico genera calor. A Thompson le llevó cuatro años encontrar la solución del problema. Ambos tienen razón, Joule y Carnot. Solo hay que unir correctamente sus teorías. Como consecuencia lógica, Thompson desarrolla su nueva teoría del calor, la termodinámica, a partir de dos postulados fundamentales. El primero resume las conclusiones de Joule. El calor solo es una forma de energía que es generada, por ejemplo, mediante trabajo mecánico. Si se contempla un sistema aislado, entonces la energía contenida en él puede pasar de una forma a otra, pero en su totalidad no puede aumentar ni disminuir. Por ello, el primer postulado fundamental de la termodinámica se llama Ley de Conservación de la Energía. El segundo postulado fundamental resume las observaciones de Carnot. El calor nunca puede ser transformado plenamente en trabajo mecánico. Una parte siempre queda sin usar. Toda máquina térmica entrega una parte del calor que le es provisto en forma de descarga de calor. O sea que las transformaciones no son equivalentes en ambos sentidos. Otros científicos llegan a conclusiones parecidas. El físico alemán Rudolf Clausius incluso se adelanta en un año a Thompson con su publicación. Justamente en relación con la primera ley se mencionan muchos descubridores. Entre ellos también el médico alemán Julius Robert Mayer. Lo que resulta indiscutible. Jules ha presentado los experimentos más meticulosos para demostrar sus teorías. Por cierto, con ello aún no se ha contestado la pregunta acerca de la naturaleza del calor. Pues la termodinámica en un comienzo solo se dedica a magnitudes que se pueden medir y las relaciones entre las mismas. Sin embargo, Jules avanza un paso más. Él vuelve a tomar la idea de Rundford. Que el calor es la consecuencia del movimiento de partículas mínimas. Las primeras conclusiones de Jules aún son muy vagas. Pero sobre la base de las nuevas leyes de la termodinámica comienza un rápido desarrollo. Sin embargo, tendrán que pasar varias décadas hasta que los científicos puedan formular y demostrar fehacientemente la teoría del calor como movimiento de átomos y moléculas. Jules y Thompson, que mientras tanto se han hecho grandes amigos, se dedican en los años sucesivos a otros experimentos en el campo de la termodinámica. Retoman ensayos anteriores de Jules y analizan el cambio de temperatura de un gas al modificar la presión. Hacen circular aire por un tubo en cuya transición al émbolo de vidrio se encuentra una tobera. La presión del aire dentro del tubo es mayor antes de la tobera que después de ella. La repentina caída de presión al pasar por la tobera provoca un cambio de temperatura. En el caso del aire se produce un enfriamiento. Durante 10 años se extiende su proyecto de investigación. Hasta el Estado británico apoya a Jules y Thompson. Mientras que en los primeros ensayos todavía tienen que bombear el gas manualmente a través de las tuberías. Más tarde pueden adquirir una bomba impulsada por vapor. Aun cuando el efecto de enfriamiento comprobado por Jules y Thompson, bautizado con sus nombres, es muy pequeño, tiene una enorme significación práctica como quedará demostrado 40 años más tarde. En 1895 el ingeniero alemán Karl von Linde aplica el efecto Jules-Thompson tantas veces seguidas como para lograr llevar el aire a una temperatura tan baja que el mismo se torna líquido. Con este procedimiento aún hoy se siguen llevando a estado líquido los gases para envasarlos en tanques o botellas. Los amigos James Prescott Jules y William Thompson han logrado gracias a sus perseverantes investigaciones un aporte decisivo al desarrollo de la termodinámica. Los dos postulados, especialmente la ley de conservación de la energía, se convirtieron en fundamento de la física moderna. Jules pasó los últimos años de su vida bajo condiciones muy modestas. La reina Victoria le otorgó una pequeña pensión. En 1889 murió en Salle, cerca de Manchester. Thompson, en cambio, es incorporado a la nobleza como Seale. Luego se hace famoso y admirado como Lord Gervin. El multifacético físico muere en 1907 y es sepultado en la abadía de Westminster, directamente al lado del gran Sir Isaac Newton. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!